Dejamos ahora hablar a Adrián, por favor. Adrián, una conclusión. Sí, es un problema de salud que tenemos hoy en día en Occidente, la obesidad. Y tenemos a gente, como mi compañera, que está orgullosa de ser obesa. Imaginemos que una persona, su camiseta lo pone, soy gorda. Soy la gorda de tus sueños. Perfecto. Tu sueño es conmigo todos los días, porque si no, no tendría que ser como... ¿Orgullosa también de una novedad? Adrián, en conclusión final, por favor. Tú le has enseñado un problema. Saúl, he pedido a Adrián, por favor. Estamos normalizando el problema de salud. Tú ves a esta señora con un problema que tengas que reseñar. Yo he... Estás enferma de salud. ¿Cómo vais a hacer un programa cuando denunciéis la obesidad infantil? Vale, Adrián, 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 Adrián. ¿Estás siendo obesa? ¿Estás siendo obesa? Adrián, Adrián, Adrián. ¿Qué pasa? ¿Puedo existir? ¿Qué problema tienes de que haya gordos en el mundo? No, disculpa. ¿No hay ningún problema? Pues no, por favor. No lo expliques, no los insultes. Equipo, estoy hablando. Perdón. No te preocupes, pero ahora ya para terminar y cerrar el tema, Saúl, dime una frase y una conclusión final y no a tú otra. Vosotros ya habéis dado vuestra conclusión y ha quedado suficientemente clara. Para mí, ser gordo...